Sofía, la ve Recuerdo que yo lo conocí, bailando Con cada mentira me fue enamorando Y bajo la luna llena fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre, como que no valen la pena Tienen que saber que si me fui fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga, ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Rato inmundo, animal rastrero Para cuando lo malo que me hiciste me faltan de dos Yo sé que revivir lo muerto no se puede Y el que no la paga pues la debe Hoy es noche de hielo Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente hasta frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste, baby Hoy es noche de hielo Sírvame dos tragos sin hielo Algo que caliente hasta frío Baby me dejaste un vacío Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Amar de amores Vamos pa' que no llores Y yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Como mujer la engañaron una vez Uno, dos, perdón no me pidas a mí Pide el adiós Por culpa tuya tres veces Te dije adiós, 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 adiós Pensaste que si la engañabas No se iba a dar cuenta y mira como se enteró Pensaste que si la dejabas Iba a quedar sola y sola y ya no se quedó Yo no pensé que tu partida de mi vida Me dolería pero se dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba Pero se acabó Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro, no voy a sufrir Para toda la raza Jumila, 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 Reyes Y Becky G Para el mejor Que yo por ella no voy a sufrir A ti